El Eulogio, compañeros, compañeras, de que sí se puede, le voy a dar la palabra al profesor Aristóbulo para con su capacidad pedagógica y su capacidad comunicacional, le muestra a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión para democratizar la información siendo 13 minutos para las 4 de la tarde de este 28 de enero, este tremendo logro, esta victoria temprana de la activación de esta nueva industria de tuberías para el desarrollo de la industria petrolera. Adelante, profesor. ¡Viva la patria! ¡Viva! Presidente Maduro, la faja del Orinoco, desde el corazón de la faja, aquí en el Tigre, nos encontramos nada menos y nada más que en un momento histórico importante, el momento en el cual se está produciendo el agotamiento definitivo del modelo rentista petrolero y el surgimiento, la construcción en confianza, con entusiasmo del modelo productivo, un modelo económico productivo que al mismo tiempo garantice los derechos y las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo. Nos encontramos el ministro Eulogio del Pino y toda la directiva de petróleo de Venezuela. También se encuentra el ministro de industria, Pérez Abad, se encuentran empresarios privados de las 21 plantas, empresas mixtas que van a apoyar el desarrollo de nuestro pueblo en una política de sustitución de importaciones que usted lo ha dicho muy bien. También encontramos la empresa Ranurado de Tuberías del Orinoco. De esas 21 empresas, esta es la primera que va a arrancar. Después que hablemos aquí, usted va a ordenar y yo voy a cumplir bajando la palanca para que arranque la empresa el día de hoy. Presidente, yo quiero decirle que aquí está, encuentra también nuestra gente de Pequibén, el presidente de Pequibén, Juan Carlos de Pablo, se encuentran también la gente de Baribén. Y fíjense usted, de un lado tengo a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y al lado de Eulogio del Pino está Jorge Plaza, empresario venezolano, empresario que acudió a su llamado, empresario que es un ejemplo de confianza, y de este lado tengo a Pérez Abá, nuestro ministro de Industria. El Ministerio de Industria, cruzando intereses con PDVSA y con la empresa privada, muestra al país un logro concreto del motor de la industria, del motor de hidrocarburos, y más adelante, presidente, vamos a pasar para que usted tenga también los logros en lo que se llama nada más y nada menos que el motor de Pequibén, el motor del gas. Allí vamos a ver algunos anuncios también. De manera que este es un pase triple. Vamos a comenzar con la planta. Y yo quiero darle la palabra al ministro de Industria, al ministro Perejabá, para que explique el logro en esta materia de sustitución de importaciones. Se encuentran además los gobernadores de Anzuategui, Nelson Moreno, nuestra gloriosa gobernadora del estado de Monaga, Yelitza Santaella, todos los alcaldes de la Faja, se encuentran con nosotros, y por supuesto la columna vertebral de esta revolución, que son los trabajadores de esta planta, y los trabajadores de Pequibén, y los trabajadores de PDVSA. Hoy la palabra al ministro Perejabá. Buenas tardes, buenas tardes, presidente. Aquí estamos productores del gobierno bolivariano cumpliendo sus órdenes de desarrollar el nuevo modelo productivo de la nación. Hoy iniciamos estas operaciones en esta planta de ranurado, que es un ejemplo de lo que los empresarios nacionalistas quieren hacer con Venezuela, guiados de su mano. Ese llamado que usted ha hecho para el desarrollo de las fuerzas productivas, y muy importante, esta es una de las semillas que empieza a germinar del plan Siembra Petrolera, legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Hoy, en la mesa de Guanipa, en el municipio de Simón Rodríguez, en una planta con más de 120 trabajadores de empleo directo y más de 400 empleos indirectos, iniciamos una nueva manera de relacionar al sector privado nacional y al gobierno bolivariano, en una alianza entre la pequeña y mediana industria, en este caso promovida por Fe de Industria, y PDVSA en representación del gobierno nacional. Ahora vamos a iniciar el recorrido por la planta. Bueno, presidente, si tiene algún comentario antes de pasar para que usted nos dé la orden de encendido de la planta. Tiene la palabra, presidente. Tiene que ser el camino generador de nuevas fuentes de riqueza para el país, de sustitución de importaciones, de ahorro de divisas, y además, bueno, todos los beneficios asociados a consolidar una empresa con tecnología y capital venezolano. Además, con la capacidad para que el Estado, con su poder, con su capacidad rectora, convoque a la pequeña y mediana industria, al desarrollo, a la ampliación de todas las bases productivas. Bueno, todos son beneficios, pudiéramos llamar, enriquecedores de una nueva dinámica, la nueva dinámica productiva que Venezuela debe tomar, producir, trabajar, producir, articular, para la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la patria. Y para articular, en el caso del motor de hidrocarburos, bueno, la nueva etapa del plan de siembra petrolera. Así que, ministro Eulogio del Pino, ministro Pérez Abad, empresarios privados que nos acompañan, Jorge Plaza, presidente de Servimeca, profesor Aristóbulo Isturi, adelante. Procedan a encender las máquinas y el arranque de esta nueva industria de tubos para la industria petrolera de capital venezolano y de esfuerzo nacional. Adelante. Bueno, presidente, cumpliendo su orden, el ministro Pérez Abad, Eulogio del Pino, en representación de los trabajadores está Eric, vamos a encender esta planta. Vamos, vente, Eulogio. Bueno, cumplida la misión, presidente, hemos encendido la planta. Vamos a ir demostrando, presidente, el resto de la planta. Ok, presidente, importante decirle que la capacidad productiva de la planta, tenemos actualmente una capacidad para 2.400 tubos en las especificaciones que necesita PDVSA para el proyecto de la faja de Lorinoco, en ranurado de 7 pulgadas en tuberías de grado N80 en 0.020 milésimas de pulgada. También es importante, presidente, comentarle que actualmente tenemos instaladas y listas 8 máquinas ranuradoras, 7 máquinas que contienen 16 ejes para ranurar tubería y una máquina de 43 ejes. Estas máquinas permiten ranurar en todas las especificaciones de tubería para el proyecto de la faja de Lorinoco. Permiso. También es importante, presidente, indicarle. Nuestra planta emplea 120 empleos directos, ya confirmado por el ministro, y más de 500 empleados indirectos, haciendo el apoyo a lo que es el municipio Simón Rodríguez. Ok, presidente, por este lado podemos ver lo que es la planta y la máquina de 43 ejes, la cual es una de nuestras máquinas más productivas, lo cual permite completar lo que es el proceso de ranurado. Muy bien, presidente, esta fábrica va a representar para Petróleo de Venezuela una reducción en erogación de divisas del orden de los 82 millones de dólares por año. Déjeme decirle que antes nosotros estos tubos se compraban y debían ser ranurados fuera del país, con lo que significaba, bueno, un costo extra para la operación. En su primera fase van a haber 3.000 tubos, luego vamos a llegar hasta una capacidad máxima instalada aquí de 10.000 tubos, que es la capacidad que requiere la faja para estos tubos de producción. Son tubos que fundamentalmente son los que se ponen al final del pozo para que pueda mejorar la producción y pueda filtrar todas las arenas del crudo. Es un proceso fundamental dentro de la producción y esto forma parte de 21 empresas más. Son 21 empresas entre las cuales están fábricas de bombas electrosumergibles, bombas de cavidad progresiva, mechas, toda una cantidad de materiales que normalmente se estaban viniendo importando. Eso va a llegar a un tope de 2.500 millones de dólares de ahorro en reducción de inversiones. Bueno, presidente, ¿algún comentario?